Un avión supersónico de pasajeros suena genial, ¿verdad?, pero un gran reto que deben superar estos aviones para ser aún más tenidos en cuenta, es el gran ruido que generan al romper la barrera del sonido. Esto lo sabe muy bien la NASA, y por eso decidió crear el X-59 Quest, un prototipo revolucionario desarrollado en colaboración con Lockheed Martin. El objetivo del X-59 es demostrar que es posible volar a velocidades supersónicas, sin generar el fuerte estampido sónico que ha limitado a estos aviones, a volar solo sobre el mar. La principal misión de este avión experimental es recopilar datos que permitan modificar las regulaciones actuales, abriendo la puerta a vuelos comerciales supersónicos sobre tierra firme. ¿Pero cómo el X-59 planea reducir el ruido? El diseño único de este prototipo se enfoca en minimizar el ruido del estampido sónico, transformándolo en un suave golpe casi imperceptible para quienes están en tierra. Para lograr esto, cuenta con un fuselaje largo y estrecho, con un morro extremadamente alargado. Este diseño ayuda a prevenir la coalescencia de las ondas de choque, que es la principal causa del fuerte estampido en aviones supersónicos tradicionales. El avión está propulsado por un solo motor jet, capaz de llevarlo a una velocidad crucero de Mach 1.4, lo que equivale a aproximadamente 1.500 kilómetros por hora. Además, puede volar a una altitud de 55.000 pies, lo que también ayuda a reducir el impacto del sonido en tierra. A finales de este año, la NASA planea realizar pruebas sobre diversas comunidades en Estados Unidos. Esto le permitirá medir la percepción del ruido, para obtener una base sólida de datos que respalde la posible revisión de normativas. Estas pruebas son cruciales para el futuro de la aviación supersónica, ya que un éxito podría abrir la puerta a una nueva era de viajes aéreos rápidos y eficientes, cambiando para siempre la forma en que conectamos ciudades y países. ¿Crees que el X-59 podrá demostrar que es posible viajar por encima de la barrera del sonido, incluso en tierra? Déjanos tus comentarios abajo, y no olvides suscribirte para más contenido sobre el futuro de la aviación.